Vamos a intentar subir al nivel 3000 solo con los objetos predeterminados Y con KobiChips, YouTube Aquí lo tenéis en nombre Lo podéis seguir en YouTube Y nada, vamos a hacer la Willow Street House A ver si iba al nivel 3000, let's go Más cartas Nos faltan 50 puntos para subir, en plan hay que hacer lo más gitano que se pueda Para que no nos den ni 200 ni nada, en plan encontré el fantasma y ya está Vale, el fantasma... Hay cartas, hay cartas Sí, hay cartas, el fantasma ha tocado esta puerta Esta es aquí Y el hueso Y el hueso está en el camión aquí En el lado derecho, en el más escondido de ella Vale, mira al lado He sacado una foto ahí, mira al lado Huelles dactilares Huellas ¿Dónde dice que está el hueso? En la parte más al fondo En la parte más al fondo, al lado del coche En el suelo Eh, aquí está Aquí MF2 El microondas quizás, no sé Se escuchaba como una máquina o algo Vale, en la cocina Eso sí que lo sabe ¿Estás aquí? Háblale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a por la cámara ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Dame una señal ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Eres un niño? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Dame una señal ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Dame una señal No, nada No habla, ¿no? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 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 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Gorio Genomailing ¿Dónde nos escondemos, Crazy? Pues, por aquí No, ah si si, aquí, ¿no? Esperate un momento, vamos a la habitación de al lado que a lo mejor esta es la buena Si, si. Nah, esto es peor, ¿no? Bueno, aquí, aquí, ¿no? Ah, no, no, esta es la buena, si. Bueno, tiro cartas, tiro cartas Vamos a tirarla afuera, por si no está aquí, ya nos metemos ahí dentro y que sea lo que Dios quiera Ahí va, eh. Let's go. La torre Will of Fortune roja Vale Will of Fortune full Dead Coño Coño Ah, abajo, abajo, hasta abajo buscarnos, eh Hostia, ya he parado, ¿no? Ha bajado hasta abajo, eh Porque te ha traqueado la linterna, tarda mucho en apagarla o algo Eh, parate, a ver si está el escondite del salón Porque es que aquí, eso, ahí me he visto muerto En el salón creo que pusieron un escondite Sí, a la izquierda Ese está, ese está, aquí le damos Vamos, vamos Demón Vale, va a hacer la cordura Voy a apagar la linterna para que no nos traquee y nos escondamos Fuerte, fuerte Me he perdido, me he perdido No sabía para dónde ir Vale, toma Tauber Si, ha tirado el barco Venga, tengo que morirme, o sea Ahí va Adiós No jodas Si No, así Oh my God Vale Vale Tenemos una oportunidad aún de De revivirlo No sé cuántas cartas quedarán No quedarán muchas Pero aún podemos revivirlo No, a su tibet todavía no Esta partida ya subo No, así Comiso a muerte de un Hangman Coby Tengo una oportunidad todavía Podemos revivirte o morir los dos Let's go No, eres ermitaño Lo siento, man Sorry, man Nos vamos No puedo hacerte una foto Ah, sí Por si te dan algo Me cago en la puta, tío Todo mal Te trolleó el pinche wey Me ha cerrado la puta puerta en la cara, tío Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Bueno, va Venga, otra Otra Willu Otra Willu Tenemos que conseguirlo Todo mal, tío Todo mal Siete partidas para subir En el 3.000 Venga, va Otra Willu Lo conseguimos Hostia, qué guapo Después de todo Última carta O te salvo O yo también muero Le sale otra cosa Cuando se vale Cierra la puerta a la boca Mierda, he perdido una linterna Joder La pongo yo Venga, venga, va Te invito a una linterna Ya está, ya está Te invito Vale La he puesto ya Ya, hasta la semana que viene Ya no compro nada más La economía regulada Después de esta partida Venga, va Go Ahí escondiste En la habitación del fondo A la derecha Perfecto Creo que ha tirado algo No sé si ha sido en el garaje He escuchado como Que ha tirado un objeto Pero no sé dónde Voy con el MF Para que pregresarlo Aquí está el hueso Pínchalo, a ver O no, lo pincho A ver si hace algo Corazón Todo mal No sé, pero Yo noto que ha tardado mucho En tocar una puerta o algo Por eso creo que abajo Mira, huellas Terclarse aquí Huellas, sí Entonces viene de abajo Y ha abierto esa puerta ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He pinchado otro A ver si tiene aquí algo Mira, mira, mira El martillo Mira el martillo Sí, pero ese ya estaba aquí Cuando ha bajado Eh, aquí A ver, voy a... Aquí Aquí ha movido algo Aquí Ha tirado algo Ahí, ha tirado una brocha La brocha esa Sí, sí Al lado del cubo Exacto Voy a pincharla A ver si tira algo Yo no le puedo pinchar en el corazón Sí, aquí Mira La brocha Ah, no Sí Tres ¿Estás aquí? Nada, nada, nada ¿Dónde estás? Cuidado que igual ataca Cuidado que igual ataca Que no me fío yo de esto ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Spirit box Spirit, vale Spirit Ente poltero mímico Eh, voy a por la cámara Para mirar la orbe Eso por ahí Y voy a por la cámara Como digo Sí, voy contigo A ver si hay algo más Que coger Si no Está ahí, está ahí Vale Orbe no hay A ver O sí Creo que aparición Sí, aparición Hostia puta La aparición no puede Fantasma Vengo con un martillo Y pienso utilizarlo contra ti No me das miedo Toma, papi La cierra ¿Dónde está la cámara? Estaban buscando orbe Odots Odots O cualquier cosa Me la paga la linterna Vale Nos quedaría jugándola de una manera Mímico no es Mímico no es Quedaría entre polter Y ente El polter No creo Porque aquí no ha tirado O sea Ha tirado algunas cosas Pero Cosas básicas Por así decirlo Lo que ha pasado Acabo de tirar ahora Coño, tío Con la puerta Dos Acabo de pasar por el dos Vale Perfecto Pues ya estaría ¿No? Sí Ya estaría Cero de cordura Y ya está Y todo hecho Todas las misiones hechas Cero de cordura Todo perfecto Sí Let's go A por tu nivel 3000 Let's go Ha llegado el momento Ha llegado la hora Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Let's go A la cuarta A la vencida Ha costado Ha costado Madre mía Chaval Eh Y sin trampas Sin trucos Y sin nada 3000 Se dice pronto Sin nada Hasta sin objetos Hostia